Hey buenas a todos soy Lobosolitario y aquí os traigo la parte número 11 de Nelzoma Eleven y bueno en la parte anterior gané al Instituto Shuriken y nada estoy en el almacén ya que estamos entrenando para poder ganar al Instituto Far que es mi siguiente rival, serían los cuartos de final ya del torneo Frontier y que ya vamos a entrenar ya que tienen una técnica muy buena que es la Moridad Infinita y la queremos echar abajo y para ello hemos aprendido una nueva técnica que es la ruptura relámpago que la ejecutan entre Axel, Mark y Jude, si también Jude se unía al equipo en la parte anterior ya que el suyo fue derrotado por el C2-0-10 y vamos a ver que nos espera en esta parte supongo que habrá un partido ya importante, vamos a hablar con Seymour o Hillman como queráis llamarle vale, todo pasa en forma de resumen y ya ha llegado el partido ya sabéis que el Farmer frente en las clasificatorias en el primer partido y creo que parece mejorar bastante, tienen la Moridad Infinita que antes no la tenían supongo que habrán prendido una nueva técnica seguramente sean más buenos vamos a ver, porque mira, yo en el Pachanga contra el Shuriki me pensaba que eran buenísimos porque me reventaron después me voy a frente en el partido y le he metido una manita la lógica en ningún sitio, vale y vamos para allá, a la estación otra vez coincide el partido con el principio del gameplay ya sabéis la mayoría que siempre el partido toca a finales del gameplay pero este es el segundo partido consecutivo que damos al principio mejor para vosotros, más acción y vamos a comprar el ticket para el Instituto Farmer bueno, más de portero y Axel y Jude de titulares, perfecto a ver Nathan por Kevin que Nathan tiene que defender eh... no aquí y Axel por Steve mmmm... sí, vale, a ver si no después si se cansa alguien, pues saco a Kevin y vamos pues ya, el partido los cuartos de final aquí está otra vez el Instituto Farmer parece que hemos cambiado de sitio en el otro se veía un árbol de ahí, de fondo ahí está el zar y vamos y vamos a ver que tal nos sale todo está bien vale, vamos allá no durarán ningún segundo en utilizar la boya infinita que vaya ahí ah, utiliza la técnica vendimia o sea, cada técnica está toda la barra de energía en sol en esa técnica tío que va, que va, si ya la habéis gastado zig zag Que no se he fallado Vale Me regalé a los dos Yut La fuerza yut ha aumentado Para hacer las rupturas de lámpar Vamos para allá Aquí está la nueva técnica prendida No consume en una parte Tampoco no es que consuma mucho Aquí está la moya infinita O sea, topa bajo, ¿sabes? Esta es la técnica que os decía sobre el infar La moya infinita Pero con el entrenamiento que hemos hecho Y la gran técnica Pues la podemos romper Quizás otra técnica no Pero esta sí 1-0 Vamos a ver Realte topo Madre mía Lo que estoy viendo es que Consume bastante la técnica Es que ya se va a cansar ¿Ves? Va, va otro regate tampoco No tiene No sé, ahora A los dos No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Especismo Vendimia Vuelve a ganar Se van a estar toda la energía Pero bueno Estoy viendo que la segunda parte Se van a quedar sin energía Tom Sam, 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 Sam Ahí llega Bueno, Fran, Sam Por aquí Uno contra uno Espejamos el balón Clarísimamente Eh, consume poco Y encima es efectiva la técnica Es muy bueno Te llevas a los dos Y vas a chutar tú solo Sí, mira Tengo cuatro rupturas Mejor ruptura Que sé que es efectiva Después ya Si eso hago un tornado de amón Y todo eso Y ahí va el segundo El segundo Quizás solo destaca La moneda infinita De su equipo Y ya tengo Y ya la puedo romper Así que Quiero cambiar a Jude En el segundo tiempo Voy a sacar a esa energía Creo Voy a tener que sacar a Kevin Steve ya está jugando Vamos Vamos A los tres No puedo, no puedo ¿Ves? Pues que sigan Espérate Voy a cambiar Que Jude está cansado ¿Ves? No es de 134 Vamos a cambiarlo ya Ah, que lo puedo moverle No, pues nada Se ve que es importante Así que Vamos a dejar ahí Lo borrame Vale, hasta allá Vale, funciona esto Axel, axel Vale, no, tío Espero que no puedo hacer nada más Porque está reventado No puedes hacer técnica Ah, que mal que ha hecho ya Estás por el delampado Que raro Que raro Que se ha parado Bueno 3-0 Quizás Ha quedado sin Sin tetes Y ya Vamos a pegar Se nos va a acabar La fase Por hoy ya Vamos Lo que hay El muro No he juntado Uno Pues que Quedadísimamente El muro Vamos Este Da igual Zigzag Pero aquí tiene la vendimia Ah, sí Es verdad Esta Ya se da falta Los puntos Bueno No la he consumido Mucho Pero bueno Se acabó La fase Fulgor La falsa Otra vez Le voy a acabar Hasta el reino Vale No Vale Sí, sí, sí Eh, sí Está Y Tornado de juego El último tiro De H Porque ya No tiene energía Estoy para adentro El cuarto ya Vamos a ver Si puedo Hacer la manita Se da Si no puedo Hacer nada Se le sale bien Se le quito De los pies No va a ser No, no va a ser bien No, no va a ser bien No, no va a ser bien El quinto La manita Madre mía Se le ha colado Al final Muy buena Muy buena Se está luciendo El Yuki Axel Se han repartido ya Los bolos En Rey Vamos Ya está 5-0 Madre mía Me va a hacer la manita Otro equipo Que le cae Otra manita La técnica Más temible Que tenían Era la Murida infinita Por lo menos Y Steve Ha aprendido Ciclón Muy bien Mejor Y vamos a ver Que pasa A ver Que tenemos que hacer Me está gustando El equipo Hombre Aquí está Smith Y Seymour Lecce 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 Pues nada, estaban recordando un poquillo del de hace cuantos años. Uy, aquí está Dark. A ver, video. Les sabéis que todos son inéditos. Los legendarios Inazuma y Leven. Bah, no me hagáis reír, anda. Este ha pillado al equipo Zeus. Pero todo lo que siempre lo tienen que hacer con trucos y trampas. ¿Qué pasa es que ya he completado el capítulo 8? Vamos a verlo. Sí, porque el 8 se trataba de romper la muralla infinita. Vamos a ver. ¿Viene o qué? Ah, Kirbot. Kirbot. No estoy solo. El 9 ya. Supongo que tendrá 10 capítulos. Y vamos por el 9. Bueno, capítulos. Se llama un capítulo, pero son episodios, ¿vale? Eso es verdad, ya estamos en la semifinal. Y supongo que tiene que ver algo con el Kirbot. Nos está pillando todos, ¿no? El pasillo, el pasillo. Eso quiere decir. Cuando empezamos el juego casi estaba... Estaba para cerrar, ¿sabes? El club, y mira ahora. El cambiazo. ¿Qué más pega? El Zeus ya queda como finalista. A los 5 minutos de partido, el equipo rival se ha retirado a sufrir graves heridas. Bueno, ya visteis el vídeo aquel. Contra la roya. ¿Veis? Bueno, pues, se va a entrenar. Ya ves, me queda otra ruta. Como no, siempre de seria. La que se queda dentro de los contactos. Y vámonos al campo. Vale, por aquí no es. Aquí siempre está acostumbrado a salir desde la derecha. Veamos si puedo conseguir en este gameplay el segundo partido. El anterior no pude. Pero mira lo que me faltó. Poquísimo. Poquísimo, ¿eh? En verdad. Hais empezado en gameplay y ya habéis visto el partido. Aquí están los trillizos del equipo Kirkwood. Que tienen recorre a Axel. Porque en la final del torneo de la frontera de hace un año que yo. Les dejaron de lado solo por el motivo de... Porque su hermana estaba en el hospital. Cosa que ellos no saben. Y por eso tienen ese recorre tan grande. Estas son de Kirkwood. Los trillizos Bulldog se les llaman. No sé si es Kirkwood o Kirkwood. Al fin, a veces he visto por ahí Kirkwood. Sí, no, no, no. Sí, la otra acá. Bueno, les reta. Triángulo Z. Es bastante buena, ¿eh? Es que brinca. Ahí está. Y no lo puedo parar. Como en la serie. Una técnica que lo ejecuta los tres trillizos. Ahí, ¿viste que es muy buena esa técnica? Mira. Aquí hay algo lo que está. Bueno, aquí no han dejado de solo a Mark. Ah, en el hospital, ¿está? Ah, en el hospital, ¿está? Ah, en el hospital, ¿está? Sí, 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 sí. ¿Y ahora qué? A ver. Ah, vale. de que me las piro, ¿no? y me voy al centro centella el lugar secreto que tenemos por aquí ah, si es verdad donde estaba esta toda que no me recordara no me recordara que no me recordara aqui se me canto no me recordar messi en here me en here mi el el ¿Qué es eso? Ahora todos quieren superar esa trinca. A ver, ¿qué hace que marque? Es que está muy exhausto, ¿no? Cuando se tranquilice, pues ya le hacéis solo la ayuda. A la torre. ¿También puede entrenarnos en la torre? Sí, una torre. Lugar donde entrenaba a marque también. Con las ruedas. Tengo que subir, ¿sí o no? A ver. A ver, yo te estoy largo. Ahora. Le he acostado, ¿eh? Ahí viene, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo le ha afectado eso, eh? Ahí viene Nelly. A ver, ¿así? Oh. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. La abierta los ojos. Tengo que bajar. A ver, ahora reaccionamos más rápido. Aquí viene Silvia. Se esconde. Está bajando Nelly por ahí. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo gente más, pero primero tenemos que ir a la caseta. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que bajar. las fachangas. Es bastante raro, eh. Ah, pues nada, aún no sale. ¿Tengo que entrar? Sí, ¿no? Sí, sí. Un entrenamiento especial. Los veteranos, no, lo han entrenado otra vez. A ver con quién lo sorprenden esta vez. Vale, hay que reunir a todos. Vamos a ver esa cruz de periodismo. ¿Pero dónde queda eso? Ahora ya me lo está diciendo la flecha. Bendita flecha. Qué idea sin ella. Vamos a ver. Cosas que nunca he visto. Supongo, esta zona de ahora en la que voy a entrar. Pues no. Nunca lo he visto. Sí que es grande todo esto. El cofre. Galletas. Ah, hostia, que parecía Axel. Bien, Chico Supremo. Ese me pinta de ser muy... muy valioso. De ver, de regenerar todo, ¿sabes? Bueno, aquí está el club de periodismo. Pues no lo sabía. Vamos atrás. Vamos. Ah, sí, claro. Esto, esto. Vale, vale. Aquí está la biblioteca del manga. Tienen que estar, pues... Tienen que tener un cofre. ¿Qué es eso? Ah, una técnica. Creo que hay que estar por aquí arriba. Otro cofre. Otra técnica. Bueno, una estrategia a la hora de jugar. Pues aquí hemos apuntado a Nathan. Están recordando. Vamos a ver. Vamos. No, no, atras. No, no, no jenco. Ah, no, no. Tienen que estar así... Voy a la biblioteca. Bueno, nacen, ya está listo, biblioteca, vamos a ver, biblioteca, eso estaba en mi instituto, espérate, vamos a salir de aquí, exacto, nos hacen salir de aquí, la caminata que nos vamos a pegar aquí. Bueno, pues aquí hay un cofre, botas juveniles. Ah, vale, que se puede entrar por aquí, directamente, pues vamos a ver, es que aquí tiene que dar toda la vuelta, pero no. Hostia, es verdad, esta parte que no me recordaba de ella ya. Tendría que estar aquí adentro. Bueno, aquí está, tot. Tendría que estar aquí adentro. Y Jack está en la ribera del río. Madre mía. Es que no sé qué hacen aquí, sabes, esparcidos por el mundo. Hostia, tío. Bueno, pues corto y ahora vuelvo, ¿vale? Ya sabes que siempre lo intento hacer rápido. Ahora vuelvo. Y aquí estoy. Parece que está entrenando Jack mientras está ahí su hermano Zack. A ver. Quizás está aprendiendo una nueva técnica en Jack por su cuenta. Vale, todos tienen que ir a algún sitio y vendrán supuestamente. Vale, ve al campo. Supongo que están todos allí. Este no corto porque ya está muy cerquita. Solo tengo que ir aquí, decir que sí y dirigirme al instituto. Y ya está. Ah, pues individualidad. Vale. 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 no ostia de los tres Pero claro No es para donde Que estén los tres, ¿no? Porque si no ¿Quién va a defender? Defensa triple, ¿eh? ¿En serio? Defensa triple Hostia, es que ahora me he quedado Defensa triple, ¿sabes? Hostia No sé si es oficial o qué, pero Defensa triple Flipante Mañana llega por fin la semifinal contra el skillbook Hoy toca enterarse duro Pero aquí tengo que hablar ya con ella Pues O voy al campo O voy al club Una de las dos cosas Bueno, aquí Me dirige hacia la caseta directamente Vale Vale, vamos a ver Tengo una... Bueno Ya se ha servido Digo que tengo unas ganas De jugar contra el skillbook Ya Vamos a ver Vamos a ver Aquí viene uno de ellos Del skillbook ¿Qué es este? Ah, madre Seguro que no escapa Tengo unas ganitas ya Vamos a ver Oh, por fin le llegábamos el día Y Yud Yud Ah, ese creo que era Sanford Por las pintas Vamos hacia la estación Vamos a ver A disputar el segundo partido Menos mal Que ganas Creo que voy a poder hacer El doble partido O sea Vosotros mirad Llego 40 minutos grabando Y se le ocurre salir Ahora la pachanga Es que yo flipo Si vuelve a salir Otra pachanga Corto Porque Esto es perder el tiempo Hago esta porque Mira Va, facilísimo Es que No voy a utilizar Ni técnica ni nada Si entra Si entra Entra No quiero perder el tiempo Vale, ya está Ya os digo Si sale otra vez La pachanga Corto Y hasta la estación Ahora se lo oye Hostia Casi los tengo a 40 ya Es flipante Las tengo Bien preparadas Contra el Kirwood Vamos 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 Vale Sabemos aquí De Raimund Una segunda pachanga Vamos a la estación Directamente Rapiditos Que no me quiero Enfrentar a ninguna pachanga Si eso lo voy a regenerar Ahora mismo Vale Por ejemplo Esto lo corto Vale Y aquí estoy De vuelta Vamos a ver Vamos a regenerarlo Por si acaso Pues está cansado Y vamos a comprar El ticket ya Para el instituto Kirwood Creo que se Y vamos Para allá A disputar La serie final A ver si es fácil O difícil Quiero saber El nivel Que tienen Bueno Aquí está Su campo Muy bonito Claro Antes estaba En el Kirwood Antes de unirse Al Raimund Y ese era su Su entrenador Que él sí que sabe Que tuvo El accidente Su hermano Y pues Tuvo que Que irse De partido Vamos a ver Que tal Podemos parar El triángulo Z Y vamos Para allá El gran partido De la semifinal El que si fallo Yo que sé Que pasaría Seis finales Vamos a ver En reserva Voy a tener A Kirin Por si acaso Y empieza Ese partido Tras el partido Inicial Lo utilizo En un tagadón En robar el balón Ah vale Nada Tienen que seguir Como la serie Así que A ver Tengo los beta Quizás Tienen que remuntar Los graciosos Estos Defensa triple Hostia Pero en serio Que no lo creía Defensa triple En verdad Si que es una técnica Vamos a ver Y Tampo de relampado Que va a decir Triángulo Z Vamos a ver Que tal Las técnicas De portero Si no Ya es el primer gol Puño Vengativo Hostia Muy buena Incluso El portero Tiene buenas técnicas Pero No me voy a Vamos Que voy a seguir Atacando Hasta cansar El portero Si quiero Ruptura Relampado Vamos Para allá La semifinal Chicos Este es el partido Más importante Que yo que sé Ahí va La ruptura Relampado Buah Ese ya entra Perfecto Primer gol Futura El portero El portero Ha podido Con el puño Vengativo Vamos a ver Ahora tengo que robarle El balón No borrador No borrador Veis que Estos ya tienen Un poco más De nivel Madre mía Si llega A colar eso Bola Bola falsa Veamos Que es el único Centrado Que quiero ganar Este partido Si o si Vamos a hacer Un Que es Otra vez No creo que Pase la técnica Creo que Ya está Gastado Así que Voy a aprovechar Todo Lo que puedo ¿Ves? Ya no tiene Ni para hacer Técnicas El segundo Una vez Que tienes Controlada Lo que es La defensa Y que el portero Ya la ha gastado Haciendo las técnicas Ya puedes aprovechar Mucho Ahora voy a esperar A que se acabe Ya La primera parte Aunque si puedo Marcar el tercero No lo voy a hacer No Vamos a No lo voy a gastar No hace nada Aunque el equipo Solo Funciona Gracias a ellos Tres Los terrorizos No es que Siempre se han querido Concentrar entre Ellos tres Y los demás Un lunar creciente Guau Así que consume poco Me quieren hacer eso El triángulo Z Epa Defensa triple Tornado inverso Ostia Tornado inverso Otra nueva técnica Que he visto Defensa triple Perfecto Nos consume La mitad Bueno ya ha acabado esto Más que nada Necesito Marquear más goles Tengo que seguir Marqueando El 2-0 No lo veo muy convincente Espérate A ver si te puedo cambiar Vale perfecto Pero te puedo cambiar Por otro Vale si Y esto también Porque sé que Ellos dos tienen Técnicas Y como que El portero Creo que está Muy reventado Ya Pues voy a aprovechar Para que marquen ellos Vale Espero que os parezca Bien esta técnica Bueno esta técnica Esta táctica Imaginad Luna creciente Como no Vale Vamos a ver Todo Bueno la pasa para arriba Pues voy a hacer aquí Un robot rápido 2 contra 1 Clarísimamente Gano yo Chuty granada Lo voy a hacer No remate Combinado ¿En serio? Oh no A ver Quiero verlo Hostia No me lo esperaba Esto chaval Ah mira Si que tienen Para hacer Reuters de Dica Bah Te lo he reventado ¿Sabes? Que más que Entre Sam y Y Steve Y Tots Y eso Que aproveche Ah por parte de Steve A ver si puedo Ciclón Pero en serio Que técnicas son estas Toma Es verdad Que cuando he acabado El partido Contra 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 el ¿Cómo se llama? Contra el farm Ya he aprendido Esa técnica Tuve magia Tampoco no te gastes Mucho Vale No pasa nada Pero No creo que te gastes Potenciación Bueno Que abanico De técnicas Estamos viendo aquí Chegada No te gastes Vale Vamos a hacer aquí El muro Tres contra uno El muro ¿Qué dices? A los tres Chaval Bueno Cuidado Estoy en peligro No puedo Pues la mala mágica Quizás me marcan uno Porque Es bastante potente Esta técnica Vamos Si te marcan No pasa nada Aquí voy Aquí voy 3-0 Vale No pasa nada Ya está gastado Mark Voy a intentar Atacar otra vez Es imposible Hacer la manita Aquí Son Buenillos A ver Es que En verdad Si no fuera Por ellos No creo que Valiesen la pena Ahora Lo que intento Más o menos Es que pase Tiempo Vale Este se ha quedado Sin hacer técnicas Ya Ya se ha gastado El solo Te estás gastando Chiquillo Ya está Ya no te despacio Las técnicas Vamos Nazan Hazle un robo Rápido Que se ha quedado Sin ningún En serio Tienen para hacerlo Ah no Ya me hace nada Partidazo eh Regato Múltiples Creo que va a concluir Con un 3-1 Claro Pero bueno Mientras que pase A la final Es lo que cuenta Si no después Hacen nada Y aquí acaba Partido Chicos Me la paro Clarísimamente Y se acabó He dicho que se acabó Protegir a Torio Y tiene que acabar ya 3-1 Paso a la final Contra el Instituto Zeus Bueno Un buen partido La verdad Me ha sorprendido Bastante Estos trellizos Con su técnica Aunque Mi Mi defensa Tampoco Bueno Que se luce Mi defensa También Pero claro Marca Utiliza toda su energía Se ha quedado sin Me han hecho el triángulo Z Y me han marcado un gol Ah está muy bien He aguantado muy bien Ahora que me han colado un gol Pero bueno He hecho el doble partido En este gameplay Era mi objetivo Y al final lo he cumplido Perfecto Jude Axel Y Sam Fuá Los tengo altísimos ya Y bueno Nos hemos quitado Los cuartos de final Y la semifinal Ya solo hay que Entrenar Para el Zeus Que no sea nada fácil Por cierto Va a haber muchas sorpresas Supongo Aquí viene Smith A ver que nos dice A ver que nos quiere decir Ahora está hablando sobre el padre De Reina Tom Dark Tom Dark Tom Dark Ese padre Fue futbolista Tan famoso Que hace 50 años No había nadie Que lo Supiese Superar Se cae de la vida Hostia Perdió la chispa Y claro Lo vio Su hijo Creo El Ray Dark Y de ahí Empezó a tener Mucho asco Por el fútbol Hostia Nos mal Tiene este dinero Bueno A ver Aquí está Dark ¿Ves? Solo tiene Recuerdo que se ha grabado Eso en el fútbol ¿Ves? Aquí está A ver Ese es un jugador El de blanco Del Zeus Byron Vivimos Byron Sí, sí Dejamos en Byron Y bueno Aquí lo voy a dejar ¿Vale? Llevo 56 minutos grabando Espero que os haya gustado Este gameplay Doble partido Paso a la final Contra el Zeus Y a ver que pasa Espero que os haya gustado Había bastante acción Y hasta la próxima Adiós gente